Para allá vamos todo es una estrategia que la universidad está adoptando en el marco de ese trabajo conjunto que hace siempre por buscar las rutas para avanzar. Yo quiero contarles a todos que la universidad está trabajando por ser una institución comprometida con el territorio. Esto hace parte de nuestro plan de gobierno y ha sido una de las directrices de nuestro rector. Con el fin de mejorar las condiciones en que viven las personas mayores del Centro Bienestar al Ancianos Sagrados Corazones de Jesús y María de Santa Marta, la Universidad del Matalena realizará una gran jornada de donaciones el sábado 29 de octubre en su campus principal. Nuestros estudiantes, nuestros funcionarios, nuestros docentes están interesados en participar en este tema de poder apoyar a los que necesitan, hace parte de nuestro ADN institucional. Con los recursos recaudados se busca fortalecer el área dedicada a las mujeres, fortalecer la biblioteca, crear espacios de entretenimiento y ampliar la oferta de practicantes del alma mater con la adecuación y dotación de áreas para la labor de acompañamiento. Entonces en el Centro de Bienestar para nuestros adultos mayores simplemente necesitamos ampliar el área de las mujeres, unas dotaciones, necesitamos adecuar ciertos espacios para nuestros estudiantes de cara al fortalecimiento institucional que hacemos a través de nuestros convenios con nuestros practicantes. Entonces no es otra cosa sino una invitación a poner nuestro corazón al servicio de nuestros mayores. Desde las 9 de la mañana se realizarán actividades recreativas, bingo, conciertos, competencias deportivas, bazar gastronómico y concurso de disfraces para disfrutar en familia. La Universidad de Matalena ha hecho una labor tan importante con todos nuestros graduados, con todos nuestros egresados, que sabemos que esta fibra les toca. Entonces no hay otra manera de decir, hey, vamos, acompáñenos en esta labor bonita porque para allá vamos todos. Universidad de Matalena, aún más incluyente e innovadora.